¿Qué más necesito si te tengo a ti? ¿Qué más me hace falta si te tengo a ti? Nada, no me hace falta nada Solo quiero cantarle a él, solo quiero adorarle a él, solo a él Solo a él, cantarle solo a él Es un privilegio poderte servir Y darte alabanza solamente a ti Sabemos que el enemigo está al acecho Inundando la carne de mundanos deseos Pero él es suficiente y queremos adorarle a él Solo a él, cantarle solo a él Cantarle solo a él Cantarle solo a él Solo a él Cantarle solo a él Cantarle solo a él Cantarle solo a él Cristo me salvó, yo la vida por mí, y yo se lo debo todo, todo Cristo me salvó, yo la vida por mí, y yo se lo debo todo, todo Solo a Él, solo a Él, solo a Él, es un privilegio poderte servir ¿Qué más necesito si te tengo a ti? ¿Qué más me hace falta si te tengo a ti? Nada, no me hace falta nada Solo quiero cantarle a Él, solo quiero adorarle a Él, solo a Él Solo a Él, cantarle solo a Él Cantarle solo a Él, es un privilegio poderte servir Y darte alabanza solamente a ti Sabemos que el enemigo está al acecho Inundando la carne de mundanos deseos Pero Él es suficiente y queremos adorarle a Él Solo a Él, cantarle solo a Él 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 Solo a Él Cantarle solo a Él Cantarle solo a Él Cristo me salvó Y tú tienes una vida por mí Y yo se lo debo todo ¡Oh!